Una persona presentó queja contra policías adscritos debido a que un día antes cuando se encontraba en casa de unos amigos en la colonia El Campanario en Zapopan, los elementos y rompieron en la finca, los sacaron a él y a un compañero, los golpearon y subieron a sus patrullas. Es por esto que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Sebrián, giró la recomendación número 21 del año para pedir que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado coordine a los ayuntamientos para que los policías puedan detener a cualquier persona que se cometa un delito, aunque no sea en su jurisdicción. En pocas palabras, la idea de una policía metropolitana.